Y van pasando los feriados y siempre sucede lo mismo. Yo voy a aclarar que el día viernes 26 es un día feriado nacional con el mismo alcance del día 25. Está realizado por decreto presidencial. Por lo tanto, el empleado de comercio no tiene obligación de ir a trabajar. Eso debe quedar claro. Sabemos que en la práctica a mí me es muy fácil decir que no tiene la obligación. Porque en la práctica en realidad se ven obligados porque el empresario seguramente va a abrir. Siempre hay un pero, siempre hay un motivo. El motivo ahora será este campeonato que vamos a tener en nuestra provincia. Entonces, sí, lo que nosotros queremos es que se le pague doble ese día, 26, porque es lo que corresponde. Y se le dé el franco compensatorio. Es lo único que exigimos. Porque el empleado siempre está dispuesto a ir a trabajar. Pero también corresponde que le den lo que la ley establece. Bien. Teniendo en cuanto a esto, Mirna, ¿cuándo debe ser o cuándo establece la ley que debe ser el franco compensatorio? La ley en uno de los artículos dice que los días feriados se asemejan al día domingo. Por lo tanto, cuando uno va al artículo del día domingo de la ley del convenio de trabajo, y nuestro convenio, el 130, dice que el día domingo, si se trabaja, debe pagarse doble y dar el franco compensatorio. Entonces, si la ley del día feriado, como es el día 26, en este caso, está instituido por decreto presidencial, debe hacer exactamente lo mismo de acuerdo a lo que dice el artículo. Así que, bueno, nosotros seguramente vamos a estar en la calle recorriendo, como hacemos siempre, aquellos lugares que justo ese día el empleado se olvidó de firmar. Siempre hay un pretexto, porque con esa firma de que el empleado está presente o la marcación que tenga por su asistencia, le sirve para dos cosas muy importantes, o para tres. La primera, que si llega a tener algún inconveniente en itinere o durante el lapso que está trabajando, la RT se va a hacer cargo del problema que tenga. Segundo, nos da la posibilidad a nosotros de saber que está trabajando y exigir, por lo tanto, al empresario que le pague doble. Y tercero, de la misma manera, exigir el franco compensatorio. No se paran solamente 20 minutos para las 2 de la tarde en todo el país. ¿Momento de la pausa? Nos vamos a la última pausa, Laura. Ya venimos. En Esco te ayudamos a concretar tus sueños. Esco, Esco, esco. No sé elegir si decidís. Con Esco lo podés cumplir. Es puertos en ahorros. Prestigio y seguridad. Confía en Esco. Si adjudicas, no pagas más. Vení a Esco y lo podés lograr.